Música A Palma Soria, por la madrugada, a buscar mujeres, por la madrugada, el tren que sale, por la madrugada, yo me voy señores, por la madrugada Dame tu yoyo, mabelé, me voy pa' bordo Dame tu yoyo, mabelé, me voy pa' bordo Dame tu yoyo, mabelé, me voy pa' bordo Yo me voy temprano, por la madrugada, y mi adiós, mi hermano, por la madrugada, el tren que sale, por la madrugada, a buscar mujeres, por la madrugada Dame tu yoyo, mabelé, me voy pa' bordo Dime que te traigo, por la madrugada, yo vengo mañana, por la madrugada, le doy a Mariana, por la madrugada, que se fue llorando, por la madrugada Dame tu yoyo, mabelé, me voy pa' bordo Dime que te traigo, mabelé, me voy pa' bordo Por la madruga Por la madruga Por la madruga